Es así, es Osvaldo de Sarandí se comunicó y dice, el programa es espectacular y pide Calleguita, ¿puede ser? ¿Qué diga acá? Calleguita. Calleguita. Ah, linda. Por vaso con Ferrari. Muy bien. Con Oscar Fernández. Damián de San Justo, ¿qué me van a hablar de amor? Florian Ruiz, mi noche triste fiorentino, se tira conmigo Alfredo Beduzzi. Y este se copió, Hugo de Once, pide, ahí va el dulce. Sí, sí, para la tarde. Están todos con hambre, ¿eh? Sí. Héctor, el motivo de Pompeya, Héctor. El motivo Florian Ruiz, y no la red Alfredo Beduzzi, Rosicler, Carlos Rossi. Un saludo para los invitados. Muchas gracias. Ángel de Palermo pide, por la vuelta, lo han visto con otra y que me van a hablar de amor. Bueno, estamos también, uno mejor que el otro. Tal cual. Richard, de cine, el artista típica Almagro. Sí. Ahí componés varios temas. Ahí estoy como arreglador. Arreglador del... Sí. Muy buena la orqueta, ¿eh? Muy buena. Y comprobamos algunos temas. En el último disco grabamos un tema que compuse en realidad para Ernesto Baffa y Leopoldo Federico, que se llama Dos de Avellaneda, con uno hincha de Racing, Leopoldo. Y otro independiente. Y va a citar a fanáticos independientes. Mi sueño era que ellos lo graban, pero bueno, ya se cumplirá. Entonces lo grabamos con la orquesta típica Almagro. Esa es una de mis composiciones dentro de la orquesta. Y bueno, los vamos a escuchar. Se los proponemos a los oyentes. Dedicado a Baffa y... Leopoldo Federico. Leopoldo Federico. Y a toda la gente de Avellaneda. Y a toda la gente. Estamos hincha de Racing, los independientes. Yo de Baffa. Bueno, pero estamos por la vez. Está muy cerca. Nosotros con Rodgers. No, Rodgers de San Lorenzo. Sí, señor. Yo de Rida. Estamos todos. Está todo lo grande. Tengo. Dos de Avellaneda. Dos de Avellaneda. Dos de Avellaneda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a los clásicos de futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.